Viste todo y te fue bastante bien en el arranque. Muy bien, sí, lindo, lindo el debut, me encantó, la pasamos bien, esto está bueno. ¿Cuál es tu apuesta para este certamen, digo, cantando 20-24, teniendo en cuenta que vos participaste en varios anteriores? Ser genuina, que vean la Silvina de hoy, que dista mucho de la Silvina de hace 20 años, de hace 10, del año pasado. Me parece que es algo que siempre tiene que ver conmigo, el ser genuina y ver mi vida hoy, ¿no? Y a la hora de mostrar tu talento, ¿siempre te lo propones como un desafío, ir mejorando? Sí, eso siempre, siempre lo doy todo, después puede gustar o no, pero yo voy a todo, nada, siempre. ¿Elegiste la canción de Sandra Mianovic? ¿Ya la habías cantado? Claro, justamente por eso que te estoy diciendo, me fui él cantando hace 12 años, 13, ya no me acuerdo cuándo, con ese tema que llegué a la final. Me pareció muy interesante traerlo hoy para empezar porque soy lo que soy, soy lo que soy hoy. Que no soy lo que soy hace 14 años, hace 10, no soy lo que soy el año pasado, soy hoy esto, hoy soy una mujer, soy diferente. Y está bueno eso, ¿no? Ver como la evolución de cada uno también. ¡Gracias! ¡Gracias!